Se metió a otro local que tenemos de aquí, de estos mismos, y se llevaron lo que tenía, había teléfonos celulares o locales que rentan unos y se llevaron todo. ¿Y como comerciantes interponen ustedes denuncias o luego de esta situación qué es lo que pasa? Pues sí, creo que el patrón metió una denuncia cuando se metieron y robaron aquí, pero pues de ahí no se sabe nada. No sé en qué procede o qué es lo que sigue después de una denuncia.